Es una oportunidad que el Maestro nos invita para reflexionar su presencia entre nosotros, para mirarnos hacia adentro y meditar su grandeza que nos acoge, nos bendice y que su amor es más grande que nuestras limitaciones y debilidades. Participemos con fe. Con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, tembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, tembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, tembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, tembrando tu paz y amor. Señor, da la paz a los que esperan en ti. Tú has dicho, yo soy la salvación del pueblo. Cuando me invoquen en la tribulación, los escucharé y seré para siempre su Señor. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Nos convoca hoy la Santa Eucaristía por las siguientes intenciones. Hoy oramos por don Rafael Alonso Fontalbo Carrillo, tío Fonte de Dani, quien hoy estaría de cumpleaños. Oramos por su natalicio. Dios lo tenga en su santa presencia, gozando de su santa gloria. También la hermana difunta Gladys Guarín Guarín, fallecida hace dos días. Aura Bustamante Durán, también es su natalicio. Don Augusto de la Rosa, en sus 15 meses de fallecido. Don Alfredo Antonio Beltrán Peñate, en sus 16 años de fallecido. Doña María Darila y su esposo, don Jaime Martínez. Doña Estri Guarín y su esposo, don Jorge Guarín. Estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, presentamos al Señor hoy, que por fecha 21 de septiembre, día de San Mateo Apóstol, pero para nosotros esta es la Eucaristía de que corresponde mañana el domingo 25, 25 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, que el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos en el Señor, les propongo que pidamos perdón por el pecado que nos aparta de Dios, para poder entrar dignos en este santo misterio de la Eucaristía. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad Glorifiquemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él le sea la gloria, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Oremos. O Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo. Concedernos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Amén. 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 Queremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y se hacen la guerra y no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra gloria de nuestro Señor. El Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado de manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los tres días, resucitará. Pero no entendía lo que decía y le daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún una vez en casa, les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, Quien quiera ser el primero, que es el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puse en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este, mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Voy a comenzar con un dato. De esos datos que yo no salva a nadie, pero de algo sirve. Este texto, o sea, de este domingo 25, de este ciclo, este ciclo C, Mateo, ciclo B, ciclo B de la liturgia dominical, si claro, como es Marco. Tocó, seguramente, para esta misma época, el año 2008. Ese día yo estaba predicando este texto en la parroquia de mi hermano Javier, en ese momento estaba en Trenton University, y esa tarde salíamos hacia Tierra Santa. Allá en Estados Unidos, como la gente es muy práctica, no es como aquí, es que le ponen una madrugada para salir para todas esas cosas. Allá los aviones salen a las 8 de la noche, todo el mundo tiene el día tranquilamente para hacer sus cosas. Y uno viaja toda la noche y amanece, llega allá tranquilo y feliz. Bueno, en todo caso, estábamos en la misa dominical y salíamos. Y yo me acuerdo que, como yo soy de eso, le pido a Dios que me dé una señal. Entonces yo sentí la señal con el salmo, el Señor sostiene mi vida. Porque la primera vez que yo iba a viajar 12 horas en avión desde Nueva York a Tel Aviv, entonces yo entendía, ahí está Dios, el Señor sostiene mi avión. Le decía yo a la gente, lo que estoy pidiendo al Señor es eso. Eso es cada 3 años que se vuelva a leer este texto con esa respuesta, el Señor sostiene mi vida, me acuerdo de eso. Y justamente fue para este tiempo, para septiembre, octubre de ese año, el ciclo B, domingo B, que somos quinto, el Señor sostiene mi vida. Y uno tiene que sentir eso siempre, que el Señor sostiene la vida de uno. Y por si acaso, usted dice, anda, pero el Padre sí dice cosas como superfluas, mire lo que el Señor dijo hoy, hay que ser como niños. Y cuando uno es como un niño, uno ve en todas estas cosas a la mano de Dios. Y ve que Dios le habla a uno con ese tipo de respuesta que está allí. Yo dije, bueno, que el Señor sostiene mi vida, comienza sosteniendo el avión, porque son 12 horas, medio día de vuelo, desde Nueva York hasta por allá. Y así fue, así lo sostuvo, la primera de 7 veces que, gracias a Dios, me ha permitido ir a las tierras de Israel. Bueno, por cierto, no olvidemos orar por la paz de ese país. Segundo, siguiendo por ese tema de ser como niño, eso es lo que el Señor Jesús hoy le dice a los discípulos. Ser como un niño significa tener como la confianza, el abandono absoluto de un niño en las manos de su padre o de su madre. Hay un salmo muy cortico que dice, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos han sido altaneros, ni pretendo grandezas que superan mi capacidad. Al contrario, he moderado y ha quedado mi alma como un niño recién destetado, como un niño en los brazos de su madre, así está mi alma en ti. Espeis reen el Señor ahora y por siempre. Así es el salmo de los más corticos que hay. Además tiene dos versos este salmo. Y es eso. El niño está confiado, el niño está entregado, el niño está en los brazos de su mamá. En estos días veía un de estos videitos cortos, de ese tito, lo que sea. Era un plato llorando mientras lloraba, unas letras iban saliendo abajo. Entonces decían que estaba llorando y decía abajo, te han dicho que acostumbres a tu hijo a que se duerma solo, a que no tengas que cargarlo para que se duerma, déjalo llorar, él terminará durmiéndose al final y se dará cuenta que no necesita estar contigo. Pero en el video, por el contrario, la señora viene y se acuesta al lado del niñito, y el niñito apenas siente la presencia al lado de la señora, se calma. Entonces el mismo tipo que está escribiendo, o hablando, no recuerdo, dice, o por el contrario, ponte a su lado para que veas que se va a sentir lo que quería, el calor humano al ladito, y se va a sentir seguro, y se va a dormir tranquilo. Una cosa es que te digan, ¿cómo es hacerte de tener que cargar a tu hijo cada vez que se va a dormir? ¿Sí? Tíralo ahí en la cuna. Pero otra cosa es saber que ese niño, sin proponérselo, sabe que la seguridad que él tiene, la tiene porque tiene al ladito ahí el calor de su madre, el calor de su padre, la persona que él quiere. Apenas se acostó a la señora al ladito, el pedidito se quedó tranquilo enseguida y se durmió, porque sintió cerquita a su madre o a su padre. En este caso era la señora, la madre de la mamá. Y eso es lo que es el niño. El niño también puede ser muy cruel, los niños son crueles y a veces son fastidiosos. No, no es así que no, los niños que son una calilla son fastidiosos. Y crueles porque dicen cosas que uno espera que digan. Un otro día yo con mucho orgullo y mucho amor, tenía una imagen de San Juan María Villanay y se le iba a regalar a un caballero aquí de la comunidad de cumpleaños. Y dije, bueno, entonces se la mandé con la niñita, la hija de él. Lleva a su papá, esta imagen de San Juan María Villanay. Yo se la llevo. Pero mi papá dijo que ya estaba harto de que la casa estuviera llena de todas estas cosas allá en la casa. Que no quería más de estas cosas en la casa. Y se fue, ahora tiene el señor todo rojo, decimos, ay, padre, disculpen. No, seguramente la señora tiene la casa llena de santos y el señor no quiere más santos en la casa. Y yo le he regalado uno más. Le apreté a mi papá, dijo que no quería más de estas cosas en la casa. Esos son los niños. Son los niñitos. Un día yo me quité estos ornamentos delante de una niñita que me tenía en el pedestal, papá Dios, papá Dios. Y me dije, ay, pero tú eres un señor. Sí, yo soy un señor. Y se fue, o sea, se fue decepcionada. Dice, pero tú eres un señor. Yo soy un señor. ¿Cuál es el cuento con él? Que el padre, que no sé qué. Son los niños. Son curales a veces. Le dicen a uno que está barrigón. Le dicen esto, a otro. No, no tienen que ver con nada. Pero al mismo tiempo está esa honestidad profunda del niño. Es honesto. El niño es honesto a carta cabal, el niño no tiene esos famosos respetos humanos que tiene uno. Y saben también que tiene el niño, que es bien lindo. El niño es capaz de perdonar, nada más que voltee para allá. Cuando vuelve a voltear el hermanito que se había peleado, ya está jugando con él otra vez. Él voltee, cuando quiere voltear el amiguito con el que peleó el día de ayer, ya está hablando con él de amiguito al lado y las mamás están peleadas porque los peleados pelearon. Y los papás no se hablan y ellos dos peleaditos buscando abrazos porque ellos ya se dieron un puño y patan el día anterior. A otro día se les olvidó y están jugando porque no tienen con quién jugar sino con el vecinito. Eso sí. Y ahí aterrizamos un poquito en la carta de Santiago. Si nosotros fuéramos como niños no tendríamos esa cantidad de rivalidades, envidias, turbulencias, todo tipo de malas acciones. Seríamos como son los niños. Los niños tienen una concepción de la justicia muy práctica. Tal vez no es tan cristiana, pero el niño tiene la idea de la justicia. Tú me pegaste y yo te pego. Tú me besaste y yo te beso. Es una cosa muy conmutativa y muy lógica que sí necesita condimentarse del conocimiento de Dios, pero en principio el niño es más justo que nosotros hasta para tomar venganza. Uno como adulto se desquita y se desquita como me hiciste eso, yo te hago lo que me hiciste y un poquito más porque tengo derecho. Yo que estaba en paz y tú me fregaste, entonces yo te voy a fregar un poco más. Tengo derecho porque tú comenzaste. El peradito muchas veces se contenta con el ojo por ojo y el diente por diente. Que no es lo mejor, pero por lo menos en un momento de la historia fue una ley que ayudó a la convivencia humana. Y el Señor nos está diciendo justamente eso, que ustedes no reciben lo que piden porque piden mal. Cuando piden, piden es ambicionando cosas. Asesinan, envidia y no pueden conseguir nada. Lucha y hacen guerra y no tienen porque no piden y si piden, lo piden mal con la intención de satisfacer sus pasiones. Y termino con una otra anécdota parecida a la primera que le dije de los viajes estos. Y yo pienso que al Señor lo que le gusta de la oración nuestra como niños es como esa simplicidad. Yo aprendí muchísimo de un sacerdote y todavía aprendo de él porque está vivo y de vez en cuando tengo alguna clase de contacto con él. Un formador del seminario mayor. Él decía cosas simples como esta. No le pidan a Dios plata porque Dios plata no da. Pero él sí da viajes. Así decía el padre, Álvaro Duarte. No sé por qué decir que no sea él. Él, Álvaro Duarte Torres. No le pidan a Dios plata. Él plata no da pero viaja y sí da. Allá vea que lo me oiga Dani. Entonces, uno dice pero eso es algo raro porque porque quien viaja es quien tiene plata para viajar. Claro. pero yo en todos estos cuentos de mis peregrinaciones especialmente en la parrujia de la transfiguración del Señor les decía a la gente eso y vea si hubo ocho o diez personas que dijeron padre si no hubiese sido porque usted dijo eso yo no estaría aquí. Yo empecé a pedir al Señor esa peregrinación y aquí estamos. Una pareja que vendió la mitad de la rifa de la parrujia que yo hice para poder ir porque uno rifaba y el que vendía la rifa parte de eso era para su viaje y la gente lo hizo y fuimos un grupo grande. Yo creo que es el grupo más grande que he llevado. Yo éramos casi cincuenta personas y fuimos toditos y la mayoría tenía ese como ese testimonio de que por mis circunstancias económicas yo no estaría aquí pero aquí estoy estoy en Jerusalén estoy en Belén estoy en Cafarnaún estoy en Madre de Galilea pero porque le pidieron Dios por eso. eso es una cosa simple como diríamos una petición casi que infantil una convicción casi que infantil pero así es yo soy de una familia que en los años setenta exactamente de los setenta a los ochenta vivimos una situación bastante bastante difícil bastante dura bastante una crisis económica muy grande que hubo en la casa especialmente en los años setenta como hasta el setenta y cinco fue bien bien dura la situación ya pues mejoró un poquito yo tenía la convicción que yo era un niño bueno y que mi mamá era una mujer buena y que nunca iba a faltar en la casa el desayuno el almuerzo y la comida yo ahora no sé cómo hizo mi mamá con diez hijos pues se quedó viuda con mi papá cuando murió y pero en la casa nunca faltó el desayuno el almuerzo y la comida siempre lo hubo yo ahora después ya le pregunté a mi mamá ya me decía todas las pilaturnas que tenían que hacer todas las cosas que hizo que no vendió que no hizo que no coció que no sé qué para eso pero yo tuve la convicción de que nunca iba a faltar las tres comidas en la casa porque ahí estaba mi mamá que ella se la pedía a Dios y Dios se la daba y así fue nunca 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 en la vida faltó esos tres golpes como le decía uno antes en la casa para el poco peladitos y para mi mamá que estaba ahí mi papá ya estaba enfermo esa es la convicción que uno desee como niño Dios le responde Dios responde porque Dios responde a esa fe si usted quiere decir esa fe ciega pues póngale la palabra ciega no que mi fe es una fe madura y teológica bueno usted verá si la fe madura y teológica le sirve bueno pida con esa fe madura y teológica pero si tiene una fe que siendo madura y siendo teológica es una fe que se abandona en la providencia divina y cree en Dios y se abandona en Dios como usted usted es un hijo de Dios usted es un niño de Dios y señor la niña de mis ojos se refiere a la niña de los ojos la niña que uno tiene en el glóbulo ocular pero usted mírelo como esa forma de decir la niñita suya la niña de pechichona de Dios si quiere mírelo de sí también ese es usted y ese soy yo confía y verá que el señor le va a responder y esa palabra de San Pablo no va a ser con usted que le diga que pide y no recibe porque pide mal pida bien pida con convicción pida con abandono pida con honestidad pida con confianza y verá que Dios le responde alabado sea el nombre del señor alabado sea para siempre de pie hermanos ustedes creen en el padre de Dios todopoderoso creador de la tierra si creo creen ustedes en el hijo de Dios en Jesucristo que viene a este mundo para escuchar nuestras súplicas oraciones y peticiones y para hacerlas una realidad si creo creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra que es esta gran comunidad de la iglesia cristiana católica si creo esta es nuestra fe esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor en Cristo Jesús nuestro Señor amén amén a cada oración a cada petición vamos a decir Señor en ti confiamos Señor en ti confiamos por la iglesia santa de Dios y sus ministros para que puedan comprender que el ministerio es un servicio a Dios y a los hermanos oremos Señor en ti confiamos por nuestros gobernantes para que cada día para que cada día tengan luz y acierto desde la sabiduría de Dios en las decisiones en favor de los pueblos a ellos encomendados oremos oremos Señor en ti confiamos por todos los alejados por todos los alejados de la iglesia para que encuentren para que encuentren en el amor de Dios oremos Señor en ti confiamos todas estas súplicas y oraciones Padre Dios te presentamos porque somos tus hijos tus niños y sabemos que nos acoge como Padre tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén pueden sentarse que importante es este momento en que entregas tu ofrenda a la iglesia importante para ti hermano porque expresas tu gratitud con Dios providente importante para tu parroquia que la necesita para poder seguir evangelizando y salvando almas para el cielo hoy el Señor Jesucristo te pide que pongas a sus disposiciones tus cinco panes y tus dos peces que Él hará lo demás sé confiado y generoso con aquel que ha dado todo hasta su vida por ti en Dios tú eres el camino recto a menudo nada sabes del mañana más desorientado y lleno de cuidado cada vez como te parece estar sin salida pero tú sabes que el Señor te ayudará confiado siempre en Dios confiado siempre en Dios es el camino recto oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Padre en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuantos creemos por la fe lo alcancemos en el sacramento celeste por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los hombres con tu divinidad sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por el los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítanos asociarnos a sus voces cantando humildes tus alabanzas oh santo 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 el Señor el cielo y la tierra el señor quiero sentir osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a Dios bendito es Cristo que viene que Dios es el Señor osana 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 los ángeles están osana 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 cantemos a Dios santo eres en verdad Señor y eres la fuente de toda la santidad santifique estos dones te suplicamos con la expulsión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo cuando le iba a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomad y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición le pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza navidad eterna que está derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío hermanos este es Jesucristo en Eucaristía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre bueno celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación te damos gracias porque tú nos hiciste dignos estar en tu presencia celebrando la Eucaristía te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas a tu iglesia peregrina al Papa Francisco a los obispo Pablo al Monseñor Víctor al Monseñor Edgar a todos los pastores que confederan por tu pueblo y llevarlos a la perfección del amor a la perfección de la caridad en esta tarde recuerda a tus hijos difuntos miña Gladys Guarín Guarín a don Alfredo Antonio Beltrán Peñate a don Rafael Alonso Fontalbo Carrillo a don Álvaro Augusta Manteunan don Augusto de la Rosa María Darila don Jaime Martínez su esposo doña Celí Guarín su esposo don Jorge admítelos en tu presencia en el cielo llévalos a la bendición de la vida en la resurrección ten misericordia de todos nosotros ten misericordia de todos nuestros amigos ten misericordia de las personas que comparten con nosotros el amor familiar el amor conyugal el amor de hermanos el amor de amigos y así con María la Virgen bienaventurada San José su castro esposo los apóstoles y mártires San Mateo apóstolo y en su día San Juan María bien en el nuestro patrono merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los hijos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos debes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Señor con cenos la paz para que ayudados por tu amor ayudados por tu infinita misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dijo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe conforme a tu palabra con cenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu regálense la paz la paz la paz la paz la paz en la paz cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En la Eucaristía, en la Santa Comunión está Cristo Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque te congojas, alma mía, porque te meturbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Amén. 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 que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración de San Juan María Vianey. Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios. Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios. Y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. San Juan María Vianey, ruega por nosotros. Con seres, señores, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Con seres, señores, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros, señores, difuntos. Alfredo Antonio Beltrán Peñate, Rafael Alfonso Alonso Fontalbo Carrillo, Grady Guarín Guarín, Ahora Busta Manteurán, Augusto de la Rosa, María Darila y Jaime Martínez, Eri Guarín y Jorge Guarín. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden, mañana la parroquia está celebrando su cuarto domingo de Catedral Atón. En la parroquia estamos haciendo unos sancochotón cada domingo. Mañana es un mote de queso que va a traer el Grupo Jordán. Y, bueno, el último, el próximo domingo será un trifásico. Todo eso se hace en el marco de la Catedral Atón 2024. En familia todo es bendición. Ya en el transcurso de la semana sacaré unos sobrecitos que es para el aporte voluntario que cada uno hace. Mientras tanto estamos haciendo este tipo de campañas para que la ganancia que queda de esa venta sea para la Catedral Atón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda su dedicado a uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de nuestra Madre del Cielo María, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una noche muy tranquila, muy llana de Dios y un fin de semana amor y amistad también, muy bonito. Gracias, Padre, igualmente para ustedes. Gracias, Padre, igualmente para siempre. Madre, 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 Madre.